¡Hola Marchi! ¡Feliz Domingo Marchi! Yo no hago videos de Domingo Marchi, pero el chisme es la Merida. ¡Marchi, chisme! ¡Marchi! Son dos cosas, una que sí es chisme y otra que sí es medio importante. El primero es el chisme que están diciendo que se está rumoreando por ahí que el God va a volver a actuar en una serie BL. Ok, aquí hay muchos pros y muchos contras. Para los suscriptores que me dijeron que eso te estaba rumoreando, esperé que me faltara la información, pero como que no me respondieron más nunca. Entonces el mínimo esto comenzó en alguna publicidad de Facebook, alguna manera así, que siempre hacen Marchi y siempre que saben que todo comienza por rumores. Estuve andando en Instagram de God y el Twitter y el parecer se está reactivando otra vez en cositas de publicidad al estilo BL, Marchi. Lo que pasa es que voy a ir dando que entonces ya están reactivando como que todo. Se comenzó a reunir con sus fans, se comenzó a reunir con esta gente, Marchi. Entonces, Marchi, así fue cuando Art comenzó a hacer otra vez mucha publicidad y subir muchas fotos en Instagram y después nos sorprendió que estaba en un BL. ¿Qué? ¡God, wem, wem, wem! Bueno, todo el mundo es libre de volver al BL. Todo el mundo es libre de hacer lo que se le dé la gana con su cuca, marica. Pero yo recuerdo que él no se salió de todo mundo porque dijo que no le gustaban las series BL y que no le gustaba ese mundo. Entonces si vuelve sería como que barica No entendí Pero bueno, amor Y siempre en comportamiento O sea, miren eso Miren esa bulla Horroroso Pero bueno, amor Potacio Averigüe el potacio Cada vez que hagan bulla A ver si es potacio No sé por qué Él se rumoreaba que se salió el biel Porque supuestamente A él no le gustaba el biel Él era súper heterísima Entonces uno quería Bueno, esos son los rumores de mi época Pero si recapacito Y quiere volver al biel Pues mi amor Viene bienvenida, amor Porque me quedas bien Porque Así que bueno, muchachos Son los rumores que supuestamente Él estaba hablando Algo que les quería explicar Cuando un actor va otra vez A volver a algún Digamos que proyecto televisivo O actor, amor Si siempre van reactivando Sus cuentas otra vez Pasan de subir una foto Cada 15 días O cada semana A subir casi fotos a diario Historias a diario Reunión con sus seguidores Y interacción más Con su fandom Entonces ahí es cuando Lo comienzan a activar Y siempre sorprende Después de un tiempo Con que ¡Uy! Va a salir una película Seria, el día Lo que sea Entonces, Murchis Si él quiere volver Murchis Puede ser bien Bienvenido Murchis Porque eso sí Murchis Pues Ajá, casual Están hablando Ay, Murchis Recuerdos de Vietnam Murchis Su foto aquí Con 2Munch Murchis Ay, Dios mío Bueno, Murchis Y también se rumoreaba Murchis Que quería volver con Buzz Esto lo veo muy difícil Porque ellos quedaron Como que me viajé Por la salida De 2Munch Porque recuerden que Eso fue un pedo Murchis Un pedo horroroso Murchis Bueno, no fue tan pedo Estilo What the Duck Y los Bychain Pero no Murchis Ay, bueno Murchis Si supieran que ha pasado una hora Y no podía hacer un carajo Pero bueno Murchis Eh, pues Murchis Que me van diciendo Ellos quedaron medio mal Así que no sé Bueno, si quieren volver Pues es bienvenido Nuevo shippeo Shippeo se desbloquea Así que Murchis Los rumores Vamos a hacerlo como rumores Porque yo también estoy viendo Sus redes sociales Estuve investigando hasta el Twitter Ahora están escogiendo los calderos Y Murchis Todo casual Seguimos Murchis Eh, y no les ya Los rumores de fondo Murchis Seguimos con lo que Murchis Que en Bangkok Murchis Aparece por el sur Se están reactivando otra vez Los casos del COVID Murchis Ya van más de 500 personas infectadas Aparecen en el día O en estos días Y esto ha sido La cifra más alta Hasta el momento Y Murchis Eso puede significar Murchis Que cuarentena Que los bienes Que para el año que viene Se retracen Un poquitito Murchis Porque recuerden que Muchos de esos bienes No están siendo grabados Lo único que sé que está grabado Hasta el momento Es Lo Believe Writer Que ya terminó grabaciones Menos mal Y sé que algunos otros Apenas están comenzando a grabar O están en el proceso de workshop Así que Murchis Si estos casos Siguen aumentando Posiblemente Me están cuarentena Otra vez Y se retracen Las series bien Para el año que viene Aparentados en estarnos Porque esa ya la afectó Apenas este año Y esa ya se terminó De grabar también Entonces serán como Las que están en proceso De grabación Murchis Explicarles lo del caso Ese del COVID Por allá en Bangkok Por el sur Murchis Y también Murchis Que lo del bot Lo del God Que quiere volver Y que al Biel Con Bass Y yo lo veo imposible Eso es como el Perse en esa vaina No la toquen más Pero si vuelve Biel Al Biel es bienvenido Igualmente le está reactivándose Otra vez en el mundo De esto De las redes sociales Y bla 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 Lo que ya les expliqué Cómo se van reactivando Otra vez los actores Cuando ya van a volver A una serie O algún otro proyecto Bueno Murchis Eso ha sido todo el video Con Bulla de fondo Casa Colombiana El domingo Entonces Murchis Coméntame Qué te pareció Qué te parece Y qué opinas Sobre el supuesto Regreso de God Al Biel Recuerden que Igualmente todo Comienza como rumores Y también Murchis Si estás Preocupadichos Murchis Porque ya el COVID Otra vez se está reactivando Y cuarentena Y de pronto joda A los Biel nuevos Del 2021 Eso ha sido todo Feliz domingo Murchis Murchis Si supieran Que apenas hay como Cinco minutos De video grabado Y ellos están Quitando desde hace una hora Bien Murchis Murchis Murchis